La princesa ahí se siente muy mal, sus papás la llevan al hospital La princesa ahí tose sin parar, la doctora te la podrá curar Doctora te, doctora te, ven corriendo a verme Doctora te, doctora te, porque tengo fiebre Con el termómetro sabrás si estoy muy grave Para curarme me darás un rico jarabe Ven doctora te, te, te Doctora te, doctora te, ven corriendo a verme Doctora te, doctora te, porque tengo fiebre Con el termómetro sabrás si estoy muy grave Para curarme me darás un rico jarabe Ven doctora te, te Dalí se desdibuja, tirita su burbuja al descontar La princesa ahí se siente muy mal, sus papás la llevan al hospital La princesa ahí tose sin parar, la doctora te la podrá curar Doctora te, doctora te, ven corriendo a verme Doctora te, doctora te, porque tengo fiebre Con el termómetro sabrás si estoy muy grave Para curarme me darás un rico jarabe Ven doctora te, te, te Doctora te, doctora te, porque tengo fiebre